Y es que un niño de 11 años muere tras sostener riña con otro niño de 10 años en la afuera de una escuela en Gualey. Nuestra compañera Esther Sánchez nos tiene más detalle de este lugar de los hechos. Adelante compañera. Gracias y no podemos decir buenos días y es que en estos instantes nos encontramos reportando en vivo desde el sector Gualey donde una familia se encuentra sumergida en el dolor y la desesperación tras a su único niño. El único varón entre dos hermanas falleció tras sostener una riña cuando salió de la escuela de donde estudiaba con otro menor de 10 años. Vamos a conversar con los familiares y vamos a mostrarles a través de nuestras cámaras cuál es el panorama que se está viviendo en estos instantes en este sector Gualey del Distrito Nacional. Saludos, estamos reportando en vivo. ¿Cuál es la información que ustedes manejan como familia hasta el momento? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Que él tuvo como una riña con un amigo en la escuela y el amigo le dijo, bueno, pues vamos a pelear afuera. Y mi hermanito le dijo que está bien. Pues se fueron a una loma de tierra donde están construyendo el teleférico. Y ahí ellos siempre iban y fueron. Y el muchacho cuando iban a empezar a pelear, lo reempujó. Ay, mi hermano cayó y se dio un golpe en la cabeza. Entonces cuando él cayó inconsciente, el otro se le fue encima. El muchacho se le fue encima y ahí lo asfixió, lo acabó de matar. Y ahí no hubo alguien que pudo... Ay, eso yo quiero que me diga. Ay, no había una gente que me lo desapartara ahí. Hasta que me le diera, si me le habían dado. Yo no me pongo guapa. Tú sabes cómo yo soy con mis hijos, que no le doy la razón. Ay, Dios, yo no soy apoyadora. No había un vecino por ahí cerca que cogiera una correa que me lo desapartara. Vayan para allá. Ay, Dios mío. Señora, su hijo, ¿cuál era el sueño de su hijo? Sabemos que él quería ser pelotero. ¿Cómo usted lo define? Ay, un hijo bien. Ay, cariñoso. Me agarraba los senos, me besaba y yo... Quítate, me decía, ay, que tú eres tan salamero. A ti las mujeres te van a votar porque a las mujeres no les gustan los hombres salameros. Y ella, tranquilo. Me decía, tranquilo, vieja. Ay, Dios, te voy a comprar una casa cuando me filmen. Te voy a comprar tu carro. Y yo, Pablo, le decía, a mí no me compren, a mí tú me das mi cuarto. Dice, yo sé que eso es que te gustan los cuartos, vieja. Te voy a dar muchos cuartos. Y mira, mira ahora. Señora, ¿qué dicen las autoridades de esta escuela? ¿Qué han dicho? ¿Han venido aquí? ¿Qué ha pasado? Me han dicho nada. Ay, yo no he tenido respuesta. Me matan a usted, perrito. Ay, mi hijo murió como un perro. Ay, Dios mío. Gracias. Este es el panorama que se está viviendo en esta residencia, en el sector Los Guandules, Gualey, del Distrito Nacional. La víctima ha identificado como Moisés David Vargas, de tan solo 11 años. Él mismo sostuvo la riña con otro menor, pero de tan solo 10 años. Nosotros, en estos momentos, nos vamos a trasladar también hacia la escuela para saber cuál es la información y cuál es el procedimiento que hará en este sentido la escuela. El cuerpecito del niño en estos instantes se encuentra en el Hospital Marcelino Vélez Santana de Herrera, en el Instituto de Ciencia Forense, que opera dentro de esas instalaciones en el municipio Santo Domingo Oeste. También, más adelante, les llevaremos más informaciones sobre todo lo que sucedió por hasta el momento. Es todo lo que manejamos sobre esta lamentable tragedia que tiene consternada, no solo a la familia, sino a todo este sector Gualey del Distrito Nacional. Retorno al set de noticias.